Nos cobran 200 euros por dos chaquetas y una blusa Si compramos una chaqueta y un pantalón Y devolvemos la blusa Nos cobran 100 euros ¿Cuánto nos cobrarán por 5 chaquetas, un pantalón y una blusa? ¡Qué lío! Total, ¿qué tenemos? Chaqueta Ahora me voy a hacer una camiseta para el examen ¿Sabes? Lo que pasa es que no sé qué ponerle a la camiseta Saqueta X, el precio de la chaqueta ¿Una camiseta para qué? Blusa, para el examen, que ponga algo bonito Que los chilolean ¡Pruébame! ¡Ale, qué! No 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 No, voy a poner pruébame nada más Y mirando una fesa para abajo ¿Tú bien? Vale, ahora me lo dice Entonces dice Nos cobran 200 euros por dos chaquetas y una blusa Entonces, dos chaquetas más una blusa Son 200 euros Fácil, ¿no? Dice, si compramos una chaqueta y un pantalón Y devolvemos la blusa Compramos una chaqueta Un pantalón Y devolvemos la blusa Lo pongo en negativo Porque nos devuelven el dinero Nos cobran 100 euros Aquí me faltan datos Dice ¿Cuánto nos cobran por cinco chaquetas, un pantalón y una blusa? Que tengo dos ecuaciones nada más Dice ayuda Expresa el precio de los pantalones y las blusas en función de la chaqueta No, me parto una ecuación Pues... No sé hacerlo Vamos a pensar A ver Y la solución no te viene Ah, no, mira, mira A ver, mira Sí, pero yo no quiero Que yo no quiero mirar la solución Yo sé lo que tengo que hacer Más o menos Sustituyendo uno en dos Con ahí Pero yo no quiero mirar eso ¿Qué hago? Bueno, voy a probar Voy a sumar las dos a ver ¿Esto me ayuda o no? Y por la pregunta ¿No puedes sacar la tercera ecuación? Sí, pero entonces me piden el número del final Cinco chaquetas Un pantalón y una blusa Y no sé cuánto da No No No, pero es una buena pista Mira, a ver Si multiplico Está por dos Por tres Bueno, voy a sustituir la y aquí A ver lo que me da X Menos Me queda 3X más Z Igual a 300 Ah, sumando a estas dos Entonces fíjate Fíjate Que esta ecuación Es esta Más esta Lo veo, ¿no? Ah, entre Y entonces te da 500 El total Entonces te cobran 500 por eso Pero esto no es un sistema Sí Nada más dice No No